Visitamos el Belén de la Asociación Contra el Cáncer, que se integra cada año dentro de esa ruta de Belénes, que ya saben es uno de los atractivos de la Navidad Jerezana. Un Belén muy particular porque recoge y hace un guiño a muchos de los rincones, monumentos emblemáticos de aquí de Jerez de los Caballeros, y en el que se empeñan cada año también por renovar, por añadir alguna cosita más, no le falta detalle, y con ellas, con Manuel y con Carmen, les vamos a invitar a que no se pierdan este Belén y vengan a visitarlo. Bueno, Manuel, cuéntame, ¿cuánto tiempo habéis estado preparando este Belén? Y ahora hablaremos de los detallitos a los que deben prestar atención quienes os visiten. Bueno, pues hemos tardado 15 días más o menos, y claro, pero de muchas horas de trabajo para montarlo. Aquí estamos. Lo vais preparando cada año diferente, me contabais, y mientras lo vais montando, pues os surge a lo mejor la idea de montar algo nuevo, de preparar algún espacio nuevo, ¿no? Sí, siempre, todos los años se hace algo nuevo, este año San Antoñito y el patio. Y luego ya sobre la marcha, como la ubicación es distinta, pues vamos haciendo cosas que vemos que nos hace falta, pues son murallas, platos que hacemos nuevos, cestos... Bueno, tenéis una mano fantástica, ¿eh? Sí, aquí entre todos. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención? Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que llaman la atención, pero de la gente que ha pasado por aquí a veros... La matanza suele llamar mucho la atención y las murallas también, sí, suele llamar. ¿Qué otros elementos debemos prestar atención de los que hemos traído? Este año también está haciendo mucha ilusión, claro, quedamos bonitos y el patio también ha quedado una maravilla y también llama mucho la atención con sus macetitas y demás, sí. Bueno, ¿en qué os respalda esto a la acción que lleváis a lo largo de todo el año desde la Asociación contra el Cáncer también? ¿Cómo os ayuda y qué queréis conseguir siempre con este Belén? Bueno, pues ayudar con el dinero que sacamos de los donativos y lotería y demás, pues ayudar a la investigación, que esto va todo para la investigación. A ver si algún día puede desaparecer este tema. Bueno, ¿siempre es una ayuda que se agradece y la gente responde normalmente? Sí, la verdad que sí, que responde muy bien. Y visitan mucha gente el Belén y nos preguntan por la calle por la lotería y demás y muy bien. Bueno, habéis estado, habéis tenido la prueba de fuego en el puente que me decíais, Carmen, ha pasado mucha gente por aquí. ¿Qué invitación hacemos para la gente que nos pueda ver a que vengan hasta aquí, más o menos, horarios que tenéis, cuándo os pueden visitar? Pues el puente abrimos el día 6 y la verdad es que la gente esperando en la calle, pero el 6, el 7, el 8, toda la gente esperando en la calle para entrar. Abrimos todos los días, excepto el día de Navidad y no se viaja ahí, ¿no? El día 31. Los demás días de 6 a 8 de la tarde, que nunca se cierra a las 8 de la tarde. De aquí nos vamos a las 9, a las 9 y pico, dependiendo que venga gente o no venga gente. Por si hay gente en la puerta, como el otro día, pues estaban bajándose de un coche con dos niños, no los ibas a decir, no, que nos vamos. Pues ya te quedas y mientras que hay gente, aquí estamos. ¿La gente os visita en familia o están visitando también grupos de niños, de centros educativos y demás? Sí, han venido ya de colegios, de por aquí de los pueblos alrededor y también hay excursiones, que también vino una. El otro día que era de 60 personas, de mayores y, en fin, cuando nos avisan que vienen colegios y eso, pues venimos y abrimos por la mañana. Y luego nosotros, nuestro horario es de por la tarde, de 6 a 8. Bueno, pues agradecemos a las dos que nos hayáis acompañado y nos quedamos con estas bonitas imágenes. Va a ser un aperitivo a lo que guarda este Belén especial, muy significativo y muy característico, además, de cosas de aquí, de Jerez de los Caballeros. No se pierdan ni un detalle y visítenlo con el resto también de Belén, que integran esa decimosegunda ruta de Belén en Jerez de los Caballeros.